Noticias de la región, hay alerta en varios municipios de Cundinamarca por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. Gachanzipá es el más afectado. Las lluvias afectaron las localidades de Suesca, Sesquilé, Arbeláez, Útica, Caquesa, Tocanzipá, Soacha y Gachanzipá, la más comprometida. La afectación de la inundación que se presenta aquí en el perímetro urbano se generó a partir del colapso de nuestro alcantarillado urbano. Por eso es importante atender las recomendaciones de las autoridades frente al sistema de alcantarillado. También el descuido de la comunidad frente a depositar muebles, enseres, elementos que no corresponden por las canales de alcantarillado, pues generan obviamente dichos taponamientos. En Gachanzipá se afectaron levemente cinco viviendas, 18 personas, 15 adultos y tres menores. Bomberos de Cundinamarca advierten del posible aumento del cauce en el río Negro y el río Bogotá que nace en Villa Pinzón.